Hola amigos, mi nombre es José Antonio Gómez García, laboro en la dirección de la red de bibliotecas públicas del Coneculta en Tuxle Gutiérrez Chiapas. Hoy quiero compartir con ustedes, a propósito de viralizar la lectura y conmemorando el Día Mundial de la Paz, el poema Oda a la Paz, Cimiento de la Felicidad Perdurable, del filósofo budista, educador, autor y poeta Daisaku Ikeda. Para vivir con esperanza necesitamos tener paz, para tener vidas dichosas, debemos impedir la guerra a toda costa. El propósito de la existencia es ser feliz. El propósito de la existencia es combatir y vencer la alegria del sufrimiento. Los que infligen sufrimiento y dolor a los demás, son infelices por dentro. Mas, los que triunfan sobre sí mismos, conquistan la felicidad. Yo también soy de los que avanzan al ritmo de la esperanza. Avanzo con deleite y vigor. No seré vencido, no me rendiré. Hay algo más vasto aún que el extenso firmamento, mi vida. Hay algo más profundo que lo anciano insondable, tu vida. Hay algo más preciado que la opulenta riqueza del orbe infinito, nuestra vida. Por eso, no permitamos los actos aberrantes que la vida lesionan. Luchemos con bravura contra las fuerzas tenebrosas que buscan destruirla. Nada es tan brutal como la guerra. Nada es tan cruel. ¿Cuántas lágrimas han derramado las madres? ¿Cuántas juventudes han sido tronchadas? ¿Cuántos niños vieron enmudecer su risa cristalina? Cambiemos la historia, transformemos la época. Acerquemos a los pueblos. Si llega el invierno, ¿podrá faltar mucho para que llegue el calor vernal? Es hora de entonar a viva voz un himno a la primavera de la paz. Cuanto más negra es la oscuridad, más se aproxima el día. Es hora de tañer con todas nuestras fuerzas las campanas que anuncian la aurora de la paz. Muchas gracias por seguirnos en estos videos. Viralicemos la lectura. Consejo Estatal para las Culturas y las Artes. Gobierno de Chiapas.